Mariela están juntos una vez más. Hagamos historia, esta es la última foto, ¿no? El Te Amo, a bordo de un auto, la cara de picarón de él. Mariela es cordobesa, le alquiló, es agente inmobiliario, le alquiló un sitio a la casa que él alquiló en el verano en Villa Carlos Paz. Empezaron todo lo más bien, ella se fue a México, después se separaron, después volvieron y después se filtraron. Ellos se separaron primero porque ella dijo que él era muy celoso. Después volvieron y después se conocieron unos chats de ella, unos audios donde él hablaba cosas horribles de él. Entonces se volvieron a separar, en el medio apareció la tucumana Ingrid, que no la volvimos a nombrar porque ya fue. Pero ahora, pensáos, ya está, bueno, ahora volvieron con esta foto, están juntos, la publicó primero ella, después la publicó él, el día que esperamos vendrá. ¿Qué? Dijo, el día que esperamos vendrá. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Casamiento, hijos? No sé, el día que esperamos vendrá y ella respondió, te amo mi amor. Así que bueno, por ahora está todo muy bien. Todo esto pasó este año, todo lo que contaste. Todo esto pasó este año, ahora están súper enamorados, él está de nuevo acá en Argentina, suponemos que habrá sido en Córdoba esto. La cuestión es que están paseando, él con cara de picarón. Y yo dije, ay, mira, qué lástima, Sandra está de vacaciones, se pierde esta parte. Se pierde la novela. Pero dije, le voy a escribir. Y después dije, no, porque a lo mejor cuando vuelve ya se separaron, viste, después de una semana. Y por ahí vuelve la otra. De acá, el lunes que viene, puede pasar cualquier cosa. Qué joven que está él. Todo es provisorio. Está como refresco. Viste, está como refresco. Está como fresco. Y la muerte.